A formalizar la primera palabra que va a dejar abiertos los trabajos aquí en el Instituto Nacional de Juayuba, junto a los alcaldes beneficiados de los cinco municipios, junto a los maestros, maestras, padres de familia y especialmente los alumnos, por supuesto, también con nuestros diputados y diputadas y nuestros gobernadores. Así es que vamos a hacer esto por la educación, con los jóvenes, con los niños, por Juayuba y por todos los municipios que van a tener esta inversión positiva de cara al crecimiento de la universidad. Ministro de Educación, por favor. Gracias. 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 aulas y para rehabilitar 15 aulas adicionales. También se construirán canchas deportivas, bibliotecas, aulas de enfermería, laboratorios y talleres para que los jóvenes tengan espacios de recreación y puedan poner también en práctica el aprendizaje teórico que reciben.